Al ser considerado un pilar fundamental en la formación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, el Programa de Atención a la Diversidad ha demostrado resultados satisfactorios en la preparatoria Hermano Flores Magón de la UAS, cuyo objetivo principal es que estos alumnos potencialicen sus capacidades para participar social y laboralmente como parte de su formación. La titular del Departamento de Adi UAS de esta unidad académica Carolina Gómez Jiménez destacó que el programa tiene ocho años en funcionamiento y a lo largo de este tiempo ha tenido un considerable incremento, ya que en los primeros años se atendían alrededor de 10 alumnos en comparación a años actuales que se atienden aproximadamente 93 jóvenes previamente diagnosticados con alguna condición, discapacidad o problema severo de salud. Le llamamos apoyo compensatorio porque les damos asesoría, el material que se trabaja tiene de alguna manera adaptaciones al nivel de cada uno de ellos. Por su parte, Ángela Reyes Flores y Giram López Páez, algunos de los jóvenes que se benefician con este programa se mostraron agradecidos con la Casa Rosalina por apoyarlos en todos los aspectos, haciendo mucho más sencilla su formación académica. Sí, porque al principio me estaba haciendo muy difícil adaptarme y gracias a Carolina ya pues pude más, porque me ayudó hablando con mis compañeros. Me fui más atento con mis clases, las asesorías me ayudaron muchísimo, la verdad. Y tanto como el apoyo de Carolina, hablando con los maestros y con los compañeros, me ayudó mucho. Asimismo, en representación de las madres de familia que integran a Adiguaz, la señora Guadalupe Reyes Mata externó que tiene tres años que su hija forma parte del programa, por lo que ha notado mucha mejoría en la adaptación. Pues está muy bien porque es mucho apoyo para ellos y para nosotros también. Aquí por ejemplo en tareas y todo eso, que se nos dificulta nosotros ayudarles, pues aquí se les da mucho el apoyo.